esta noche música director de orquesta dani abad bueno pues estoy muy feliz les invito a todos porque va a ser una entrevista entre dos buenos amigos hablando de música de amistad y del pueblo de ásper ideas así que gracias por la invitación porque me hace mucha ilusión os va a gustar veréis hasta las palabrejas de ásper que son súper interesantes esta noche nueve y cuarto 12 tv la que más se ve son fils del pobre son fil del pobre nos esperamos